No sé dónde llorar, siento que no estoy acá Te quiero abrazarte, pero no estás Te has ido y hasta el más allá Te quiero hablar, pero no sé ni dónde estás No siento tu partida, fue veloz y no la sentí pasar Pero son cosas de la vida Te me fuiste y lamento tu partida Tú seguiste sin buscar una salida Pero tu momento llegó y hoy está acá Toda tu familia Un abrazo a la luna, un abrazo al sol Un abrazo a mi querido abuelo Que en vida fue el mejor Y no sé cómo actuar Siento que no estoy acá No me podrás escuchar Pero te canto por la edad Se me va a respirar al saber que no estás acá Pero son cosas de la vida Te me fuiste y lamento tu partida Tú seguiste sin buscar una salida Pero tu momento llegó y hoy está acá Toda tu familia Te quiero mirar, pero tú no me mirarás Te quiero hablar, pero no me podré escuchar Te quiero abrazar, pero tú no me abrazarás Porque estás en otro lugar y muy lejos de acá Un abrazo a la luna, un abrazo al sol Un abrazo a mi querido abuelo Y hoy brindo por ti Aunque no esté feliz Tú me viste nacer y yo te vi partir Pero gracias a eso el día de hoy aprendí Que aunque no estés aquí ver cómo estar feliz El día de hoy se apagó la flama Te veo sin vida y mi vida está en llamas El día de hoy se apagó la flama Te veo sin vida y mi vida está en llamas Ya no sé qué hacer Recuerdo tus ojos lindos como el amanecer Y ya no sé qué hacer Apenas me desperté y no nos podremos ver No sé dónde llorar Siento que no estoy acá Te quiero abrazar, te veo, pero no estás Decido ya estar más allá Te quiero hablar, pero no sé ni dónde estás Lo siento, tu partida fue veloz Y no la sentí pasar Lo siento, tu partida fue veloz Y no la sentí pasar No la sentí pasar Lo juro que no la sentí pasar No la sentí pasar Che Music Y pasada producción Por el abuelo El abuelo, el abuelo El abuelo, chicos Gracias, señor Gracias, señor